hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenido nuevamente a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar de maria corina machado señoras y señores quien dio su opinión con respecto a estas ratas vendepatrias el día de ayer maria corina machado dijo lo siguiente quien convoque a la sociedad a rendirse no merece ser líder de esta nación les quedó claro la coordinadora nacional del movimiento político 20 venezuela afirmó el día de ayer martes 25 de mayo que quien convoque a la sociedad a rendirse en su lucha no merece ser llamado líder de venezuela una persona tiene derecho a rendirse a cansarse a decir que no puede más que esto lo atrapó yo respeto la decisión de que cada quien haga en determinado momento con su vida pero llamar al país convocar a una sociedad a rendirse a decir que no hay fuerza para mí quien lo haga no merece ser líder de esta nación le dijo en una entrevista al periodista sergio novelli por bpi cuestionó también el acuerdo de salvación nacional que propuso la rata de guaidó y afirmó que no tiene claro cuál es el objetivo de esa propuesta que se centra en una negociación con el régimen de nicolás maduro con la participación de la comunidad internacional lo primero que pregunto es para qué a mí no me queda claro qué es lo que buscan están planteando una cohabitación están planteando participación de la farsa electoral machado además expresó que si el gobierno interino entre comillas de guaidó reconoce el nuevo consejo nacional electoral automáticamente está desconociendo su propia existencia bueno maría colina de aplicarte dice que tú no sabes que lo que ellos están buscando guaidó quiere que le devuelvan cidgo ese cidgo que de en la primer trimestre de este año tuvo una pérdida de 180 millones de dólares que registró números rojos ese cidgo que en manos de guaidó colocó dos directivas que se robaron los reales ese cidgo que colocó allí donde a los empleados jubilados a los pensionados les dijeron mire ahorita no hay plata espérese hasta que más adelante cuadremos como que entra en el país para poderle cuadrar la jubilación y la pensión ese cidgo entonces guaidó le propuso a maduro que iba a llamar a la gente a votar si le devolvía cidgo si le entregaba la administración de monómeros y si le pedía a eeuu que le entregaran a él todo lo que ellos descubrieran ahorita de todos los bolivurgueses que le quitaran los reales a los bolivurgueses para él poder manejarlo si él llegaba en ese acuerdo guaidó iba a llamar a la gente a que fuera a votar en las próximas elecciones me entendió maría colina eso es lo que están buscando le explico maría colina y le explico también a usted que me está escuchando que quizás también es un guaidolover que quizás es un zombi lover porque de repente está ahí enamorado de guaidó sí bueno ahí les quedó claro ahora este puntico que dice maría colina machado es claro también cuando a ella le preguntan qué opinan de capriles en una entrevista en esa entrevista le pregunta sería una vela y cuál es su opinión y ella le contesta yo creo que no es parte hoy en día de la oposición capriles no forma parte de la oposición y volvió a decir lo siguiente una persona tiene derecho a rendirse tiene derecho a cansarse a decir que no puede más que esto lo atrapó yo respeto la decisión de cada quien y cada quien haga un determinado momento con su vida pero llamar a un país y convocar a una sociedad a rendirse a decir que no hay fuerza para mí quien lo haga no merece ser líder de esta nación guaidó no es líder de esta nación capriles no es líder de esta nación stanley no es líder de esta nación manuel rosales no es líder de esta nación ninguno de estos locos es líder de esta nación porque lo que son son una cuerda de ratas que andan buscando real parejo que andan buscando prebendas del régimen dinero de los venezolanos para eso quedó la famosa oposición bravo ahí están mi querida gente de zombiland los que están todavía a favor de estos bienvenidos a su país tienen el derecho de merecerse a ese presidente que tienen y el derecho a merecerse a esa oposición que tienen estoy hablando de a los guaidó lovers y a los capriles lovers y a los rosales lovers y a los lenin lovers a stanley perdón me acuerdo del otro marxista stanley gonzález lovers sí bravo pero los que queremos libertad queremos patria queremos decirle lo que queremos patria no patria la patria chimba está de chávez los queremos rescatar a venezuela volver a esa venezuela de la cuarta cuando éramos felices y no lo sabíamos dice las dice el refrán por allí nosotros debemos hacer lo posible porque esta gente no puede perpetuarse y que el que le guste seguir a maduro y a su gente porque se largue pal carajo pues si quiere vayan a acompañar a chávez allá los espera recuerda que lo dijo que quiera patria venga conmigo bueno allá está en la sexta en la avenida infierno en la calle los acostados allá está esperándolo junto a esturis esperándolo junto a carneiro frente al alcalde este que salió hace días el que sé el que no aguanto más bueno entonces échenle pluma pues ahí les dejo la opinión me gustaría saber qué opinas tú que me dejes tu opinión personal como siempre un abrazo rompecostillas los invito a conocer mis dos páginas web ahí te las dejo en la descripción son dos páginas de noticias interesantes son diferentes la una de la otra con un equipo de calidad así que léelo comparte y como siempre comenta me encanta leer todos los comentarios bien un abrazo rompecostillas regálame un like si no te has suscrito este canal please suscríbete mil bendiciones gracias